Hola, mi nombre es Alexa, soy estudiante de la carrera de Gastronomía en la Universidad Lobos, Campus Alamedas. El día de hoy vamos a preparar un ceviche de atún fresco con mango y sandía. El primer paso es cortar el atún en cubos de un centímetro para proceder a marinar. Para nuestro marinado vamos a utilizar el jugo de cinco limones, una naranja, dos cucharadas de salsa de soya y sal y pimienta al gusto. Nuestro atún lo vamos a dejar marinar por 10 minutos. El paso siguiente será cortar nuestras frutas, que son un mango y una sandía, en cubos de un centímetro. A continuación siguen los vegetales, que es media cebolla, un tomate, medio pepino y un poco de cilantro. Vamos a hacer la elaboración de nuestro spicy mayo, que consta de cinco cucharadas grandes de mayonesa, media lata de chile chipotles y el jugo de media naranja. Y procesaremos todos estos ingredientes. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, que son las verduras y las frutas, con el atún ya marinado. Y ahora llegó el momento de emplatar. Este platillo es ideal para este clima caluroso. Para más información de la carrera de gastronomía, manda un WhatsApp. Este fue el recetario Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.